qué bueno que continúan con nosotros aquí ahora en el segmento de avances médicos tenemos claro un poco de diferencia entre un virus y una bacteria para saber cuál es el antibiótico que se merece para las bacterias vamos a ver si ustedes se dan cuenta hay muchas formas de bacterias hay unas que son redonditas que parecen como unas uvitas hay otras que son larguitas que son en segmento y también incluso una que es una combinación ya es una infección más severa de diferentes tipos de bacterias las bacterias las vamos a ver como si fueran a veces arbolitos es muy interesante como las podemos ver bajo de un microscopio incluso hay bacterias que tienen ya flagela que son estas manitos parecen como un pulpito y esto les ayuda a nadar a través de las diferentes áreas del torrente sanguíneo las encontramos en el agua aguas sucias es donde se encuentra de veces estas bacterias también a comparación a un virus que ustedes ya probablemente están muy familiarizados con esta imagen que es el coronavirus y aquí podemos ver el lado izquierdo lo que es la influenza el flu se parecen mucho porque es otro estilo de virus si estuviéramos en un salón de clase les hiciera levantar la mano y decir quién reconoce este virus que fue tan famoso hace un par de años pues para que se acuerden este es el famoso ebola que fue una y sigue siendo un virus muy peligroso aquí podemos ver otro estilo de virus que es el más común porque arriba en esta cápsula se presenta el adn del virus es importante indicarles lo siguiente el tamaño es diferente muy grande un virus es muy pequeño a comparación a una bacteria la razón es que la bacteria puede vivir sola no necesita a nadie más para sobrevivir se multiplica sola un virus no lo puede hacer un virus necesita otra célula para infectar y aprovechar el material genético de las proteínas que están adentro para así multiplicar crecer y destruir la célula en la cual estaba creciendo aquí ven miren qué interesante aunque parezcan del mismo tamaño es obviamente para que ustedes vean la diferencia aquí al lado derecho una bacteria tiene toda la información todo el material que necesita para vivir y replicarse un virus no tiene nada solamente tiene la información genética de ahí tiene que introducir esa información para hacerle trampa básicamente y robar el material que necesita de otras células para multiplicarse porque esto es tan importante ya que sepamos cómo se multiplica vamos a atacar el área una bacteria vamos a atacar casi siempre la capa de afuera de la bacteria para romperla con un virus tenemos que atacar la parte interna para destruir la habilidad de esa información genética multiplicarse y ahí es donde nos damos cuenta que es un antiviral que es medicamento para matar un virus y un antibacterial que es para matar una bacteria en los avances médicos hay unos medicamentos que solamente se pueden utilizar en el hospital porque se administran de forma intravenosa yo sé que a muchas mujeres les da a una infección de vías urinarias cuando son infecciones muy severas hay que tratarles en el hospital con un medicamento que se llama su lupenum gracias a los avances médicos nosotros estamos haciendo un estudio en el cual estamos administrando este medicamento de forma oral mucho más fácil mucho más cómodo para el paciente y gracias a los avances médicos seguimos mejorando la calidad de vida de las personas